¿Qué es la recompensa de competir para poder llegar al buen camino? Porque como dice el maestro, la recompensa es el camino. Hemos logrado un nuevo equipo, porque ya que quedamos ausiados en el torneo anterior, hubo que formar 40 jugadores nuevos, de los cuales venimos trabajando muy bien. En los primeros días, martes y jueves, ya hemos hecho una pretemporada, varios partidos, hemos andado bien. Calculo que vamos a arrancar bastante bien, por suerte, esperando, como siempre, lograr que logremos los anhelos positivos, que es un campeonato largo, sabemos muy bien. Cuanto más arriba estemos, mejor. Hemos logrado poner la luz de la cancha, que es una cosa muy importante, porque si vamos a tener que jugar, de repente, algún miércoles, algún jueves, nuestra cancha está habilitada para eso. ¿A qué se debió esa sangría de jugadores? ¿Hubo algún problema ahí o solamente la decisión de los jugadores de irse? No, 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 más bien, como todas las instituciones, que somos novitos, tenemos cinco años recién de estables, ¿sí? Sí, es decir, un problema entre técnicos y jugadores. Los jugadores decidieron separarse y retirarse del equipo, ir a otras instituciones. Bueno, nosotros muy bien que somos un jugador amateur, no es totalmente profesional. Acá para jugar en Ciudad de Plata, tiene que tener amor a la camiseta. De lo contrario, así como tiene la puerta para entrar, tiene la puerta para irse. Vicente, se sumó una figura importante como Víctor Zurdo López, una figura importante de la zona, con mucha experiencia además, a dar una mano incluso como entrenador. Exactamente, exactamente. Hemos logrado justamente eso, que se va a acercar a nosotros. Él vio que la posibilidad de darle una mano al club, y ha hecho un gran cuadro. La verdad que, juntamente con el técnico de reserva, entre los dos se reúnen y hacen las dos categorías. Entre los dos van a dirigir tanto la reserva como la primera. Pero igual, sabemos lo que es López. Es sensacional, un tipo muy responsable de su trabajo. Los jugadores bien saben a dónde van a tener que hacer las cosas, y si no acá están las órdenes, esto es bien clarito. Vicente, Ciudad de Plata ha conseguido muchas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Me refiero a títulos en formativas, también alguna Copa de Verano, y además ser un equipo duro y que siempre está en los primeros lugares. Me imagino que repetir un poco eso es el desafío para lo que queda del 2018. Sí, por supuesto. Si usted mira en Anissa, fuimos el único primer campeón de la Copa de Verano, y después repetimos de vuelta al otro año siguiente. No se nos dio ese año, debido a esas circunstancias que pasó, de los jugadores que no quisieron participar, en realidad. Al final, el último partido que podíamos haber llegado casi a las finales, terminamos jugando con 10 jugadores más, porque fueron todos los que fueron. Y en formativa, la verdad que todos los años, algún título no los traemos. Trajimos este año el goleador, en su 15, en el botija Domínguez, y el mejor arquero junto con el de Juventud, fueron los que este año que pasó, fueron los menos goleados. O sea que, y estamos buscando la fórmula de este año, te volví a repetir alguna categoría, tanto como 14, 15, 17, nueva, porque prácticamente la sub-7 pasó a ser prácticamente a toda reserva, asumieron todos a un cargo mejor, porque la mayoría cumplieron 18 años, y ya no pueden jugar en esa categoría, ¿no? Y bueno. Vicente, la última. Ciudad del Plata es una zona de 40.000 personas, más o menos. ¿Se ha logrado apoyo de la gente o todavía falta mucho en eso? Lamentablemente, sí, eso todavía falta. Más de 40.000, lamentablemente, es una zona muy prologativa, muy buena, pero si usted busca un jugador, saca una piedra, salen 10 jugadores. Es una zona muy productiva en esa parte. Muchos cuadros de otras categorías han venido a buscar a Delta al Tigre, a Penino, a Pérez Pascual, para integrar sus cuadros de fútbol, ¿no? Porque, para ser más competitivo, pero igual. Es decir, nosotros hemos tratado de buscar la forma de que llegar a los límites de poder mañana ser, en estos 5 o 6 años que vamos a tener, de ser una gran institución, como son muchas otras, ¿no? La verdad que muchas gracias por lo pesado.